Desde el 2001, cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una enfermedad con la que actualmente lidian cerca de 20 niños y niñas en el Hospital Materno Infantil de Saltillo. Por ello, con el fin de crear conciencia y sensibilizar sobre la importancia de un diagnóstico oportuno, ya que el 40% de los casos llegan con una enfermedad avanzada y de gravedad, este miércoles se llevó a cabo un evento donde entregaron regalos a los pacientes de este nosocomio. Hoy es una oportunidad para reconocer los desafíos a los que se enfrentan, admirar fortalezas y dar apoyo a todos quienes están librando esta batalla. Nos sumamos a esta conmemoración portando un listón alusivo al lazo dorado, que significa el cáncer infantil. El cáncer infantil es un tema que nos duele y nos ocupa. Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de los niños que padecen esta enfermedad, a garantizar un acceso a los servicios de salud y sobre todo a mejorar las herramientas para la detección oportuna. A pesar de esto, el pronóstico es que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes logran su...